Buenas tardes hermanos, este es mi testimonio es que yo trabajo en un banco, mi horario era de 9 a 5 todos los días y a veces en otras semanas de 8 a 4 yo le había pedido a Dios un trabajo donde solo estuvieran de lunes a viernes y un horario no tan alto ni tan desgastante y bueno, se presentó una convocatoria nueva dentro del banco y me citaron a entrevistas sin avisarme tuve tiempo de bajar y hacer la oración con el pastor principal en mi celular subí y presenté la entrevista y bueno, yo en mi corazón senté la tranquilidad que me había ido bien sin embargo, como a las 2 horas me enteré que se habían presentado 45 personas eso para mí fue una noticia muy sorprendente porque pues las probabilidades de pasar eran muy pequeñitas sin embargo, bueno, yo dije esperemos en Dios cuando llegué a la casa le conté a los niños y entonces me dijo Paulita, mi hija bueno, mami, ¿por qué no llamas al pastor David y le pides oración para que estés más tranquila? entonces le escribí al pastor David un mensaje que si por favor me podía llamar para orar por mi trabajo el pastor David me llamó, oramos, cuando estábamos orando la llamada se le cortó por la conexión de WhatsApp y él me volvió a llamar para confirmar la oración y cuando terminó de orar por segunda vez, Paulita me dijo, mami, confirmado el pastor David oró dos veces la noticia va a ser que tú vas a tener ese trabajo efectivamente el lunes festivo me llamaron que yo había sido la única persona que había pasado para la siguiente área del banco con un mejor sueldo y con un horario de trabajo que es de 6 de la mañana a 12 del día y solamente de lunes a viernes ya no trabajo los fines de semana ni los festivos entonces para darle la gloria a Dios al pastor principal y gracias pastor David por haber orado por mí gracias por su oración